Ya estoy lista para irnos. Mami, ¿no me habías dicho que eras madre soltera? ¿Y que la cita incluía una tercera persona? ¿Por qué fregados no me dijiste que tenías una hija? Me mentiste, Daniela. Es un problemón. ¿Qué quieres de mí? ¿Un padrastro para tu hija? Esto ni siquiera va a funcionar. Porque para mí las madres solteras ya están usadas. Al parecer, vamos a ser vecinos. Bienvenido. Soy Daniela. Oye, ¿estás bien? ¿Él es otro de tus pretendientes? Porque si es así, lo apruebo. ¡Me caí muy bien! ¿Y tú quién carajos eres? Angelic, ve a tu cuarto a jugar un rato, ¿sí? ¿Qué? ¿Pero quién fue? ¡Ey! ¡Carajo! Yo también. Hola, preciosa. Hola. ¿Listo para nuestra primera cita? Discúlpame que me presente de esta forma, pero algún gracioso de tu vecindario está tirando globos de agua. Mami, ya estoy lista para irnos. Mami, ¿no me habías dicho que eras madre soltera? ¿Y que la cita incluía una tercera persona? Ay, no. Ella no viene con nosotros. Mi amor, ya te dije que no me puedes acompañar. Por eso está Esme, la niñera. Voy rápido por mi bolsa. Sí. Con que tú fuiste la que me aventó ese globo de agua, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres con mi mamá? A ver, tú no... ¿A dónde la llevas? Más vale que no se tarden mucho, ¿eh? Porque hoy la quiero temprano en la casa. Si es que no quieres que te lance otro globo de agua. Listo, ya podemos irnos. Qué bueno. Me salvaste de esta pequeña diabla. Princesa, hoy voy a llegar un poquito tarde, ¿sí? No me esperes, despierta. Te portas bien, ¿eh? Besito. ¿Por qué fregados no me dijiste que tenías una hija? Me mentiste, Daniela. No te mentí. Simplemente no lo mencioné porque no creí que fuera a ser un problema. Ah, no. No, no es un problema. Es un problemón. ¿Qué quieres de mí? ¿Un padrastro para tu hija? No. Fíjate. La primera vez que te vi dije, ¿cómo una chica tan guapa y atractiva puede estar soltera? Pero ya entiendo por qué. Vienes con paquete. Y nadie quiere una carga como esas. ¿Sabes qué? No voy a permitir que me estés faltando el respeto. Y menos en mi casa. ¿Sabes qué? Esto ni siquiera va a funcionar. Porque para mí las madres solteras ya están usadas. Lárgate de aquí. Y si no, va a funcionar porque yo no salgo con idiotas. Perdón. Parece que soy nuevo. Al parecer vamos a ser vecinos. Bienvenido. Soy Daniela. Oye, ¿estás bien? ¡Mamá! ¿Es tu hija? Hola, princesa. ¿Quieres probar un chocolate? ¿Sí? Mira. Agárralo. Agárralo. ¡Ay! ¡Bácalo! ¿Son falsos? Sí, son falsos. ¡Qué genial! ¿Me los prestas? Claro. Todos tuyos. A mí me gusta jugar mucho con mis sobrinos. Mira, mami. Él es otra de tus pretendientes. Porque si es así, la apruebo. Le cae muy bien. Es nuestro nuevo vecino. ¡Qué bien! ¿Él puede venir a probar las galletas que hicimos en la mañana? Angelic, no creo que sea prudente. Gustavo debe estar muy ocupado con su mudanza. Bueno, pero un descansito no me caería nada mal. Además, las galletas horneadas son mis favoritas. ¡Sí! Mira, vean. ¡Vamos! Oye, ¿entonces soy otro de tus pretendientes? Eres madre soltera, por lo que veo. Sí. Oye, está bien. Pásame. Sí. Por favor. No te preocupes. Yo abro. No te preocupes. Angelic, ve a tu cuarto a jugar un rato, ¿sí? Iván, ¿qué quieres? No encuentro mi cartera. Pensé que la había dejado aquí. Por cierto, ¿tan rápido encontraste un reemplazo? ¿Tan urgida estás de encontrarle un padrastro a tu hija? ¿Cómo se te ocurre hablarle así? Pues, tu cartera no está aquí, así que ella te puede decir. Claro, claro. Perdón por haber venido en un momento tan inoportuno. Por cierto, amigo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Ella es madre soltera y si no te das cuenta, en cualquier momento te jareta a una chiquilla. Mira, pero si te lo ganaste, imbécil. ¡Basta! ¡Basta! ¡Dije que basta! ¡O le voy a hablar a la policía! Yo me largo de aquí. Tu maldita vida me vuelves a ver. Lárgate, imbécil. Vaya que ese tipo sí es todo una fichita. Tú también vete, Gustavo. ¿Qué? A ver, si fue por lo que pasó. Mira, yo no soy así. Solamente me enojé por cómo te habló. Solo. Vete. Vete. Espero que estés bien. ¿Qué pasó, Jesús? Más te vale que no me canceles porque es la tercera semana que no vienes por tu hija. ¿Por qué haces esto, Jesús? ¿Sabes qué? Adiós. Mami, otra vez será mi papá, ¿verdad? No vendrá por mí otra vez. No, mi amor. Pero te digo algo. No lo necesitamos a él ni a nadie. Porque nos tenemos a nosotras. Sí, pero me gustaría que salieras con Gustavo. Él me cae muy bien, aparte de que nos trata muy bien. ¿Lo dices en serio o solamente porque está igual de loco que tú y porque te deja hacer tus travesuras? Pues sí, pero también porque te hace veír y hace mucho que no te veía así. Te amo, hija. Yo también, mami. ¿Qué? ¿Qué haíste? Bien, dicen que el asustador salía asustado. Muy chistositas, ¿eh? Mami, ya dile, ya dile. Gustavo, queríamos preguntarte si te gustaría tener una cita con nosotras. Mira, la realidad es que lo veo un poco complicado. Porque no sé si es para ir a tomar un helado o para comer palomitas. ¡Para un helado, para un helado! Bueno, entonces vamos por un helado. Sí, vamos. Súbete al coche. ¿Te parece si empezamos de nuevo? Me encantaría. Vámonos, pues.